¿De quién surgió la idea para integrarlos como dúo? De toda nuestra familia, de nuestros padres. Nosotros somos descendientes de una familia española, entonces siempre hemos vivido rodeados de música, de canto. Y bueno, crecimos en ese ambiente y cuando ya éramos un poco más grandes siempre habíamos estudiado mucho canto, teatro, en mi caso baile, en el caso de mi hermano, composición, música. Y dijimos, bueno, impulsados un poco por nuestros padres a decir por qué iban a hacer algo de repente separados, por qué no empezar juntos. Y justamente allí fue cuando nació Pimpinela. Bueno, ¿y qué quiere decir Pimpinela? Bueno, Pimpinela es el significado de una flor, una flor muy especial de color rojo y negro que nace en las zonas muy tropicales, en las zonas del Caribe justamente, y tiene la característica de ser hermafrodita. O sea, tiene pétalos femeninos y masculinos. Los masculinos revisten y protegen a los otros y cuando los femeninos se mueren, se muere toda la planta. O sea que es un poco rara. ¿En alguna ocasión han vivido experiencias como las que argumentan en sus canciones? No, la verdad que no, porque si no tendríamos una vida horrorosa. Si nos hubiera pasado todo lo que cantamos. No, nosotros las canciones cuando componemos las extractamos de cosas que le pasan a la gente que está alrededor nuestro o cosas que nos cuentan o que vemos amigos nuestros o que hasta a veces inventamos. Hay sí una canción que es la biografía nuestra. O sea, la vida nuestra desde que nacimos hasta ahora y esa sí es la canción que encarna así profundamente lo que fue nuestra vida de dos hermanos. Esa canción justamente se llama en lo bueno y en lo malo hermanos y esa sí es un fiel retrato de nuestra vida. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. A ti yo he sido tu vida la comida más que viene corriendo a buscarte cuando ella se va. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude y no me pidas más. Me engañaste, me mentiste, me fumaste conmigo del modo que tú más querías. Te burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella. Y dime a mí todo eso de que me sirvió Si lleguen aquí que he perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar a tu culpable seremos los dos. Me engañaste, me mentiste, me fumaste conmigo del modo que tú más querías. Te burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te se paga y ahora me tiras. Me usaste, me tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste, me mentiste.